Cifras de World Vision indican que al menos 400.000 menores deben trabajar en Honduras debido a la pobreza en la que viven. La mayoría de los menores que trabajan en este país realizan actividades domésticas, agrícolas y de negocios, y en muchos de los casos no asisten a la escuela. El 10% de la población económicamente activa en Honduras son niños y adolescentes que no asisten a la escuela, señala la organización. Autoridades de World Vision consideran que es necesario concienciar a la sociedad hondureña sobre el trabajo infantil y crear oportunidades para las familias para erradicar ese flagelo. Según cifras de la organización, también unas 196.000 niñas menores de 17 años ejecutan labores domésticas no remuneradas como cuidar hermanos, hacer la comida y atender diferentes aspectos del hogar. El 57,9% de los menores que trabajan en Honduras viven en pobreza extrema y el 56% vive con sus padres, de acuerdo con los datos de la organización humanitaria. Por otro lado, las autoridades gubernamentales de Honduras consideran que la mejor manera que tiene el Estado para contribuir a la erradicación del trabajo infantil es asegurar que los niños y adolescentes tengan acceso a la educación.